Balance de la administración municipal en Ipiales, movilidad, seguridad, inversiones en sectores estratégicos, buscando la reactivación económica de la frontera. El municipio fronterizo mostró su preocupación por la falta de combustibles con subsidio durante varios días del mes. Anuncia controles especiales para evitar que la escasez genere impactos en la economía local. Consideramos que todos tenemos que ponerle atención y cuidado y saber que este beneficio que tenemos con el subsidio por ser zona de frontera realmente repercuta en bien de las personas que viven en los municipios de Nariño, entre esos en los municipios de frontera. Y por eso estamos revisando para mirar mucho más qué control se puede hacer para evitar que precisamente durante el mes vuelva a haber escasez de combustible cuando ya el 15 o el 20 ya no hay combustible subsidiado. ¿Qué eso se ha podido subsanar? ¿En qué punto? Y es que se pide gasolina con precio nacional. La reactivación económica genera un punto de reflexión entre las autoridades de Ipiales. El número de ciudadanos extranjeros es creciente cada semana. La medida de pico y placa no está afectando al comercio. A pesar de la situación, de la mala imagen que dieron relacionada con el tema del pico y placa, de que los ecuatorianos no iban a venir, están viniendo. Y están viniendo porque, al contrario de lo que se manifiesta, como les dije a todos los gremios, miramos que del primero de enero a la fecha solamente ha habido 23 comparendos. Y 23 comparendos más por accidentes que han producido carros ecuatorianos. O sea que no es cierto de que se quiera decir que hay una persecución por parte de los agentes de tránsito. No, no es así. El acto de la administración busca mejorar la movilidad de Ipiales. Realiza varias inversiones de infraestructura para mejorar los espacios para los peatones, viciusuarios y vehículos. En eso estamos, estamos comprometidos con ello. Estamos adelantando programas que permitan que haya una mejor movilidad. Pero no solamente en la parte de tráfico vehicular, sino también pensando en el peatón, pensando en el ser humano. Para nosotros mucho más importante es el ser humano, que tenga buenos andenes, que tenga buen espacio público. Pero esto va totalmente de la mano. Pero decirle que el fin de semana realmente había mucho turista. Había muchas personas que estaban comprando, muchas personas que iban a la parte gastronómica, muchas personas que iban hasta el Santuario de las Lajas. Y qué bueno que eso se hacía. Así es que esperamos realmente seguir fomentando el turismo y invitarlos a todos los nariñeses para el 28 y 29 de octubre. Estaremos en el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos. Ipiales avanza en un plan de ejecución de proyectos en la recta final de la actual administración. La ciudad de las Nubes Verdes se prepara además para el Festival Musical en el mes de octubre.